Ponce, presente. Niño, presente. Pérez, presente. Mi nombre es Tania Villaseñor y soy la presidenta del Comité de Privadas de Libertad del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito. Ponce, presente. Vivimos dos en cada celda. Antes se vivían tres, cuatro, más los niños. Eso nos producía violencia porque a veces no amanecemos de buen humor y cuatro viviendo en un espacio de dos por dos. Si los niños se pelean y luego terminan peleándose las madres, eso se ha evitado. Al bajar el hacinamiento, eso cambió mucho. Si tú vas a una cárcel de hombres, siempre vas a ver las filas de las mujeres entrando a ver a sus maridos. En la cárcel de mujeres vas a ver las mismas mujeres entrando a ver a sus familias. Muy pocos hombres se mantienen al lado de la esposa todo el tiempo que ella tenga que permanecer aquí. Por lo regular son abandonadas porque se consiguen otra mujer afuera y ellas quedan al frente desde aquí de sus hijos. Cuando llegamos, venimos destrozadas por la detención. Venimos en un estado de shock. Con el paso de los días o de los meses y vemos que el marido ya no viene, que el marido no se ocupa de los hijos afuera, eso crea tensión en las compañeras y la tensión lleva a problemas de convivencia. Tratamos de hacer un acompañamiento. Uno de los proyectos que ahorita estamos trabajando es precisamente formar un grupo de apoyo, reunirnos una vez a la semana, dos veces y hablar nuestros problemas. Se está buscando que sea bajo la dirección ya sea del psicólogo o del psiquiatra para que ellos nos digan cómo afrontar el problema de la compañera que se quiere suicidar porque el marido la dejó o porque el marido ya ni siquiera la deja, viene a visitar a otra compañera y la otra compañera lo acepta. Ese fenómeno se da acá. Estamos tratando junto con las autoridades el tratar de regular quiénes sí pueden ingresar y quiénes no. Tenemos derecho a mantener nuestra vida sexual, pero eso también tenemos que regularlo. Porque si el marido de la compañera le gustó otra, no puede cambiarse con la otra. Porque eso a nosotros, al interior, las dos se dañan, se crea violencia, entonces hay que evitar que esa persona entre. Pero es difícil porque la esposa sí quiere que entre y el marido se va a otro lado. Eso hay que regular. El 85% de todas las que estamos aquí estamos por tráfico, por delitos relacionados con droga. Y una gran parte son las paqueteras de la calle. Son las que entran y salen continuamente. Y les cuesta trabajo cambiar ese esquema y tratar de capacitarse. Al interior nosotros nos damos cuenta de cómo funciona el tráfico de drogas afuera. Y se pudiera hacer mucho más y no castigar a las mulas con conciencia o sin conciencia de como si fueran las autoras y las dueñas. Había en el pasado mucha violación a los derechos humanos, muchos abusos. Había una total negligencia. Entonces los comités surgen por la necesidad de poner un cierto orden hacia el interior de los centros. Había maltrato físico hacia los internos. Había extorsión. Había una serie de abusos de autoridad. A los internos alguna le podía caer mal algún guía. Y así que como decimos se la montaba. Y era empapelarla con partes. Que eso al final le iba a traer problemas a la hora de salir. Y es decir, cómo trabajamos a base del diálogo. Del diálogo y de la no violencia. Tanto con las compañeras como con guías de autoridades. Tenemos compañeras que conocen sus derechos. Pero también tenemos compañeras que ignoran y tampoco les interesa conocer sus derechos. Puede ser hasta cultural. Soy mujer y tienen derecho a maltratarme. Y cuando queremos organizar talleres sobre derechos humanos. Es muy difícil que asistan. Porque yo vivo. Siempre he vivido así. Y no veo por qué cambiar. Acepto que no respeten mis derechos. Pero yo tampoco respeto los derechos de la que tengo al lado. Si hablamos de rehabilitación. Que yo no estoy de acuerdo con la palabra. Porque ni siquiera las habilitaron afuera. Entonces, ¿cómo las van a rehabilitar? Es de educarlas. De educarlas en su rol de mujer. En que tienen derechos. Y en que deben de exigir sus derechos. Y vivir conforme a sus derechos. Una producción de Radialistas. www.cdc.org